Una bebé de un año falleció luego que le inyectaran un medicamento en una droguería del barrio La Nevada, supuestamente para tratar la gripe y una infección de garganta. Lo que pasó fue que mi niña estaba apretada, tenía gripa y no podía expulsar la flema. Y yo le dije a la muchacha de la droguería que me medicara un medicamento, un jarabe, un expectorante para la flema y ella vino y le vacunó a la niña con una ampolla que se llama lincolncine. Y inmediatamente mi hija se murió de una vez. ¿Esto en qué barrio sucedió? Ahí en La Nevada, al frente del hospitalito. ¿Cómo se llama esta droguería? La droguería se llama Malecón número 2. La niña inmediatamente falleció. ¿Qué explicación le da esta persona que le suministró el medicamento a la menor? Que ella no tiene nada que ver porque ella le suministró ese medicamento que fue una infección que tenía la niña y todo. Y yo no le dije a ella de infección de la niña, sino solamente para que botara la flema. Y ella vino, le aplicó media ampolleta de ese medicamento. ¿Usted qué está exigiendo? ¿Qué le solicita en estos momentos a las autoridades? No, que el caso de mi hija que no se quede así en vano, que hagan justicia con eso porque la muerte de mi hija no se puede quedar así. Y así como le pasó a mi hija, le puede pasar a muchas personas más porque esa no es la primera vez que esa droguería comete ese error. Sí, porque hace cuatro años la mamá de la muchacha que le aplicó la inyección a mi hija también le inyectó a una muchacha de 14 años y también se murió la muchacha. Porque son dos droguerías, dos sedes. Luego que la niña presenta dificultades en su salud, ¿qué hace usted? ¿La lleva a un centro asistencial? Sí, apenas yo vi que la niña mía se puso morada de eso que se mengó en mis brazos y enseguida salí corriendo para ir para el hospitalito que estaba ahí mismo porque a lo que yo salí de la droguería, como a los cinco metros, ya mi hija ya estaba sin signos vitales y sin nada. Me recuerda el medicamento que le suministró esta persona. Se llama Lincoln Sin.